Hola, soy la profesora Lina, bienvenido a mi canal, si aún no lo conocías te agradezco muchísimo que estés por aquí, espero que este video te pueda servir para entender un poco el tema que quieres aprender, en este caso vamos a solucionar este ejercicio sobre arcos. Vamos a hallar la medida de este arco BD y para ello nos dan la siguiente información, nos dicen que la medida del ángulo AS es 80 grados y nos dicen que a su vez la medida del arco AC es 100 grados, no nos dan más información, con base en eso hay que resolverlo, lo primero es identificar que tipo de ángulos tenemos, el ángulo que tenemos en este caso AS es un ángulo interior, ¿por qué es un ángulo interior? Porque su vértice queda justo dentro de la circunferencia, por eso lo llamamos ángulo interior. De acuerdo con la definición de ángulo interior para arcos en una circunferencia obviamente, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. El ángulo AS es igual a la suma de sus arcos, o sea el arco AC más el arco BD dividido 2. Esta es la definición para ángulo interior. ¿Cuál es la definición entonces de ángulo interior? Recordemos que el ángulo interior es aquel que tiene el vértice por dentro de la circunferencia. En cambio el ángulo B, digamos así, el ángulo B es un ángulo inscrito porque su vértice pertenece a la circunferencia, ¿listo? Es un punto de la circunferencia, o sea un punto digamos del borde. Esa es la definición, este B es ángulo inscrito, D ángulo inscrito, C inscrito, A inscrito. Pero en este caso vamos a trabajar con el ángulo principal que es AEC. Vamos a reemplazar los datos que tenemos a ver a qué llegamos. El ángulo AEC es 80 grados como ya lo había mencionado. Esto es igual al arco AC que por información del ejercicio mide 100 grados más la medida del arco BD, que no la conocemos, entonces la vamos a dejar como BD porque es incógnita, dividido 2. Muy bien, como es una incógnita para nosotros vamos a despejar en este caso BD. Pasando a multiplicar el 2 que tengo en el denominador, lo paso a multiplicar con el 80. 2 por 80 me da 160 grados. Y esto va a ser igual a 100 grados más BD. Muy bien, ahora vamos a hacer un despeje en donde vamos a dejar el arco BD solo. Por lo tanto este 100 grados lo pasamos al otro lado con signo contrario. Entonces quedaría 160 grados menos 100 grados igual a la medida del arco BD que es nuestra incógnita. El arco BD es igual a 160 menos 100, eso nos da 60. 60 grados. Muy bien, entonces de esta manera hemos solucionado el ejercicio. Básicamente que es lo más importante acá, identificar qué tipo de ángulo es el que nos están dando. Si es un ángulo exterior, si es un ángulo inscrito, si es un ángulo interior, si es un ángulo central. Si sabemos identificar esos tipos de ángulos pues usamos la fórmula adecuada o la definición de dicho ángulo y lo resolvemos fácilmente. Bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profesora Lina. Espero el ejercicio les haya servido, es un ejercicio muy corto, pero recuerden que lo hago con mucho cariño. Bueno, espero tengan un excelente resto de día. Gracias por sus comentarios. A las personas que me han estado pidiendo este tema, muchísimas gracias. Gracias también por aquellas personas que valoran mi trabajo y le dan un me gusta, que me siguen en mis redes sociales y nos vemos entonces en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de día. Bye. Gracias. 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 Gracias.